El toque para Tito Ramírez, lo tiene Ramírez... Gol... Gol... De Godoy Cruz, lo hizo Tito Ramírez, apareció para definir Y a los 31 de este primer tiempo, el Mendoza, Godoy Cruz, el tomba Le está ganando Belgrano por 2 a 0 Qué buena devolución para el entrenador que decide poner en cancha Dos centro atacantes y hasta acá son ellos los responsables del resultado ¿Quién lo marca Ramírez? Diagonal afuera, que nadie sigue, una marca que se pierde Y una defensa que se queda mirando Después el intento de achicar de Olave Y el error a la hora de despejar de Pérez Y el error a la hora de despejar de Pérez